¿Qué me cuentan? Yo soy ese queridísimo Tío Trang y sean bienvenidos a un nuevo trailer y reacción Les aviso que no he visto este trailer y reacción así que no sé los personajes o por ejemplo lo que vaya a salir Obviamente sé que por ejemplo se hizo una tormenta en la cual salió un personaje nuevo que es una chica llamada Earthrin Que es por así decirlo una sirvienta del dios del vacío Tócate los cojones mariloles, o sea, qué clase que ahora hasta el vacío tiene dios, o sea, ¿quién diablo contrae el vacío? No es necesario que me responda, espero que se entienda el sarcasmo Pero en fin, toca obviamente el nuevo trailer, vamos a ver, a reaccionar por primera vez y vamos a ver qué nos ofrece Finalmente se marirá el meme de Engage, finalmente tengo que mirar, si no recibirán un puto banner Que lleva años sin recibir o no, en fin, vamos a averiguarlo ahora Másica de Engage, que hace morirme a ver Diamanto Era obvio que iba a salir este tío Si saben la multitud de gente que quería que saliera Diamanto Sabrán cuántos personajes que tenga Diamanto Y ya había salido Ivy en el panel de verano, o sea que lo más seguro es que en algún puto próximo salga también lo que viene siendo Ivy, Hortensia y respectivamente Fogatus y Timera En fin En fin Diamanto Actor de voz, Stephen Pooh y suecano N. Kumiko es la que hay que estudiar Fair Fight Blade, Bonfire Attack and Defense Finish, es de dos páginas, lo sé porque es la Fair Blade Es larguísima de que dos jóvenes es no less than victory Muy noble. Very lucy. Perfect. Very lucy. Perfect. Perfect. Very lucy. Allow me to dazzle you. You don't have to say it, but I'm a waste. Just throw me in the trash. A crystal. A crystal. Directly. Aunque a crystal no es que haya muerto, digamos. Aunque. A crystal. Mi casa el uso. Y artistas serán. Y por si acaso. Citrin. Me olvidé de. De la cifra. Citrin sé que es mala verde. El castillo aquí haría un buen sitio para un buen. Britnica, Bosky y artistas Neon. Neon creo que es nuevo, para ser exacto. En fin. Pero. Si Fede creo que la artistas está muerto. Yo no voy a hablar de la contra. Just throw me in the trash where I belong. Are kind of that double? In irresponsible. De las levels raíz de Sparrow. Get behind. Y defensa el resmo. I hope this is enough. Y ahora viene. Obviamente. Oh, fue por uno. Por uno. Hard knuckle. Everything is strange, like a half remembered dream. Forgive me for this. ¿Y cuál le fue a Grand Hero Battle? Quiero aclarar que por ejemplo Alir no es Grand Hero Battle Porque le dedicaron un banner aparte Alir así que no, no es Grand Hero Battle ¿Y quién es el de mod? ¿O es que no hay de mod directamente, no? O sea, no hay de mod, que raro Yo esperaba al menos que pusieran de mod a la pista Porque es la única que falta De los subordinados de Akristo Y no he mencionado ni a Haden ni a Kosa ni a Embar Porque son las subordinadas de Diamanto Hablando de la pista Aunque la pista lleva la onda O sea, lo primero que dije y lo primero que pasa O sea, sale la pista literalmente de Grand Hero Battle En fin, vamos a repetir obviamente el banner Y leo la constricción y cosas Me quedo que yo después leo la constricción Y leo la constricción Si te intentas mirar mi cosas Por weakness, try harder. No less than victory. The castle here would make a wonderful venue for a ball. Allow me to dazzle you. You don't have to say it, but I'm a waste. Just throw me in the trash where I belong. I hope this is enough. Everything is strange. Like a half-remembered dream. Ah! Forgive me for this. I'll cut you down to size. I'll cut you down to size. I'll cut you down. If you're trying to gauge me for weakness. Try harder. Okay, Diamantov. Diamantov. Arma Fairfire Blade. Para los que no sepan que significa Fairfire Blade. Diamantov tiene una habilidad llamada... Pelea... Igualada. No. De verdad. Que esto hace... Sé que... Algunas skills de los enemigos se inutilizan cuando pelean contra Diamantov. En fin. Vamos a ver que hace el Fairfire Blade. Menos uno de cooldown. Al inicio del combate si la unidad tiene más del 25% de vida. El típico genérico de ganas más 5 en todo. Y cuando infliges daño al enemigo calculas la defensa de Diamantov. Esto da a entender que Diamantov va a tener muchísima defensa física. Bueno, realmente. En Engage Diamantov era el Lore que tenía más defensa física y más speed. No estoy contando a Alfredo porque Alfredo a pesar de que es un Lore leemos lentísimo de pelotas. Literalmente al frente Es como Por así decirlo Un tanque de caballería Es tanque Pero solamente físico Mágico y de speed Es una basura En fin Además de infligir Tres domes pasadas en su defensa Reduce el daño de Del adversario basado también en la defensa Obviamente La excluida es de los especiales En área obviamente Reduce el daño X De efectos de la unidad Y del enemigo Que no sean especiales Y excluye lo que viene siendo efectos en el área Esto ya lo había dicho antes En pocas palabras tiene reducción de daño Basado en su defensa Y también otorga más daño Basado en la propia defensa Reduce el daño De algunas habilidades Desde que Tenga reducción de daño Y también Especiales De especiales Que se enfoquen en reducción de daño Neutraliza efectos Que garantiza ataque Garantizado Y que el adversario Tenga ataque consecutivo O sea Cualquier habilidad que tenga Por así decirlo El adversario Que le permite ataques dobles O que Le impide ataques dobles No sirve En pocas palabras Tiene un no follow Integrado Y incrementa la speed Basada en la diferencia necesaria Entre la unidad Y el enemigo Cuando se trata de hacer ataques dobles Si el ataque es 20 puntos Durante el combate Si supera en speed Más del 25% Entonces ya es ataque doble De forma similar Con otras skills Al inicio del combate La unidad Da si tiene más del 25% Por así decirlo La vida La unidad Cuando inicia el combate Tiene menos una en cooldown Por hit Durante el combate Y al inicio del combate Si tiene más del 25% De la vida Si el adversario Inicia el ataque Neutraliza efectos Que le den menos una en cooldown Al adversario Durante el combate Y infliges Otro 3 damage Este Si el basado Digo cuando utilizas Una habilidad especial Además del daño Que infliges Restauras Mínimo 10 de vida Tiene bonfire Tiene attack and defense finish Que ya saben lo que es Ataque y defensa De forma permanente Y después del combate Te incluye 5 puntos extra de daño Y 7 de vida Que esto es Obviamente impedirle A las unidades Mágicas Utilizar canto Y las unidades físicas No pueden pasar Por encima de diamantes Tienen que pelear Si es así con él Y tiene time pulse Por lo tanto El cosa Por lo tanto El bonfire Se carga el segundo golpe Asumiendo que Más o menos Todo el efecto Del arma de diamante Este activo Significa que Si el manacate Es rápido Y Diamante Anula por completo Las skills Que tiene el manacate Por lo tanto Diamante Y el manacate Se vuelven Como que tienen La misma cantidad De speed Speed directamente Y si El personaje Ya de por si Hace dobles Por una habilidad Que le garantiza El ataque doble No utiliza ese efecto O sea Tanto que le impide Hacer el ataque doble Como el que permite Hacer el ataque doble O sea Una batalla limpia Pero a cambio De eso El diamante Puede que Inflija más daño Porque tiene Más ataque Más defensa Porque Aquí dice Que diamante Tiene que subir Más 12 El ataque Y la Defensa Y más 5 En todos los demás El manacate Se tiene más 1 Porque le han bajado Stab Directamente Por el bull Y ganó Más ataque Y speed Recordemos que Los 7 de vida Son 10 del arma Y 7 de El cosa El finish Directamente Aunque si incluyéramos El bull heart Serían como Unos 24 Que diamante Se cura Por hit Porque son Los 10 Que se cura Por golpe Y los 7 Extra Que se cura Original Originalmente Por la Por la B Y por lo que Viene siendo Su A Igual que Lo que viene siendo El caso De Salim A Citrin Le han hecho Una maga Verde Porque Lo cómico Es que Tanto Selim Como Citrin Las han hecho Magas Verdes Aunque Un detalle curioso Es que Citrin Tiene Lo que viene siendo Magia de Por así decirlo Viento Mientras que Selim Le dieron Magia de Luz Y hay que aclarar Que la magia De luz Solamente Se puede Adquirir Con Cosa La magia La magia La magia de luz Solo se puede adquirir Cuando Llevas Por así decirlo A Selica Porque Selica Es la única Que tiene magia de luz Ningún personaje Aprende magia de luz Directamente En cuanto A Cosa Eso fue Eso es en el caso De Lo que viene siendo Citrin Digo En el caso De Selim Pero en el caso De Citrin La magia De viento Si se puede Adquirir En Engage Pero Literalmente Los tomos fuertes De viento Literalmente Son un poco Carillos De conseguir En fin Tower Luxury El tomo De la Por ejercicio De la Luxury Menos uno De cooldown Al inicio Del turno Obviamente Uno Tiene menos uno De cooldown Dos O sea Que tiene El iceberg Cargado Al inicio Del turno Si la unidad Tiene más Del 25% De la vida Y la unidad Inicia el ataque Que Es un ataque Doble Garantizando Cuando la unidad En el turno Uno Inicia El turno No Con un Skill Y la unidad Tiene más Del 25% De vida Y encima De eso Tiene un Buffo O sea Un bonus Bonus Activo Sobre Sobre la misma Unidad Excluyendo Obviamente Las unidades Además De adquirir Un cosa Más Una movilidad Quiere Pathfinder Para los aliados Dos Que estén Por lo menos Durante un turno Y al inicio Del combate Nandidad Si tiene más Del 25% De vida Gana el típico Más 5 En todo Y un turno Es basado En su resistencia Obviamente Se resetean Los cosas Después del combate Tiene Icebell Tiene Special Spiral Y tiene Attack Unrest O Pero El que tiene Es el Tier 4 Que ya saben Que Te da Un total De 9 puntos Y obviamente Le permite Moverse Adyacente A cualquier Enleado Que esté Alejado En pocas Palabras A resumidas Cuentas Citrine Tiene Movilidad Más 3 Tiene 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 Menos 2 De cooldown Encima De menos 2 De cooldown Tiene Pathfinder Y tiene True Damage Basado En su resistencia Y gana Más 5 En todos Los Stats Directamente Como tiene Special Spiral Gana Otro True Damage Más 5 Adicional Y encima De esa Nula Especiales Que Por así Decirla Reducen El daño Y siempre Después del combate Regresa A tener Cargado El iceberg Local Wow El daño Que le falta Una Hata Para Para Decir Que es Perfecto La Blue Al Real No Es El combate De hecho Es la Primera Vez Que hay Dos Real Men Hero Normalmente Sale Haber Un Ascendido O Real Men Pero Que Hay En Dos Es Algo Nuevo Directamente Arcana Darkbow Recordemos que este es el segundo arco Ya que el primer arco lo tenía Tana Y ahora tenemos el segundo Menos uno de cooldown Obviamente la típica eficacia contra unidades voladoras Gana Ataque y speed Más 6 Y neutraliza penalizaciones que tiene La unidad Y neutraliza Efectos que impidan Ataque doble durante el combate Y encima de ese Si inicia el combate La unidad puede hacer ataque Doble Antes que el adversario O sea Tiene desperation Ataque y speed Más 6 Y neutraliza Tanto penalizaciones Como efectos que impidan Ataques dobles Tiene De Eye Tiene Flash Sparrow Una nueva Batir 4 Flash Sparrow Me imagino que sería Una combinación entre Hemi Blade Y Flash Sin Blade Si la unidad inicia el combate Adquiere ataque Y speed Más 7 Durante el combate Si la unidad Ya supera en speed Al contrario Aereo Aereo Le baja la speed 5 puntos Y Menos 1 de cooldown Por hit Esto ya sabía O sea En teoría Lo de El menos 1 de cooldown Es porque se llama Sparrow Y es Flash In Blade Lo único Lo que en vez de llamarse Flash In Blade Lo llamaron Flash In Sparrow O sea Combinarse entre Sparrow Y Flash In Blade Directamente Y encima de eso El que gana Es ataque y speed Y le bajas la speed Al contrario Te garantiza Que siempre Vas a hacer dobles Y encima de eso Ganas Por así decirlo Reducción de cooldown Get Behind Es la skill personal De De nuestro querido A Cristo Que no es heredable Por si acaso Cuando son del fondo gris Es que no son heredables Get Behind Lo que hace es Si la unidad Inicia el combate O está a dos espacios De casillas De un aliado Adquiere ataque Speed Y defensa Más 5 Al contrario Obviamente O sea El contrario Es speed Defensa Más 5 5 Y le empine Penalizaciones En la defensa Siendo Un cálculo De 30% De su defensa Al inicio del combate Y encima de eso Neutraliza Enfectas Que Tenga reducción De cooldown Durante el combate Por último Tenemos el Defensa En rest Mod Que ya saben Le baja la defensa Y resistencia A los enemigos Y a cambio de eso Lo otorga Más 6 A lo que viene siendo Los aliados Y Pathfinder Y obviamente Como dije Ante el segundo round Primer arma arcana Pero para las bestias Ahorita Como dije Las armas arcanas Que quedarían Serían Los bastones Los tomos Azules Y verdes Y las dagas Si Las dagas Son las únicas Que quedarían Porque ya Existen armas Arcanas De casi Todas las armas Tiene Luna Que es Obviamente Un especial Que quita entre la defensa Y resistencia Tiene una A personal Y tiene una B La B Es Las B Especiales Que Tienen el efecto De neutralizar Efectos En particular O sea Remove el efecto De las condiciones Bestial Menos uno Tiene Menos Speed Y defensa Al contrario Durante el combate Si compara El ataque La speed De la unidad Y la del contrario Si ya Le superas En speed Gana La unidad Gana 7 puntos Adicionales En speed Y si la unidad Ya le supera Speed El contrario Tiene menos Uno En cooldown Directamente No De hecho Tiene mitigación De daño En vez De tener Menos Uno En cooldown Tiene mitigación De daño O sea Un spur Para bestias Que te da Más speed Y rebaja El speed El contrario Adicionalmente Tiene un cosa Un par de mejoras Adicionales Porque Recordemos Que esta es La primera Marquina Para bestias Que lo que hace Es Menos uno De cooldown Al inicio Del combate Si la unidad Tiene más Del 25% De la vida El típico Más 5 En todo Y Obviamente El ataque Speed Defensa Y resistencia Del contrario Se convierte En penalizaciones O sea Además De los Más 5 En todo Que adquirimos Le bajamos Al adversario En la misma Cantidad De puntos Entre los Bonos Que tengamos Y las Penalizaciones Que tengamos De forma Independiente También Infligimos Un tribunal Más Pasado En el Speed Y encima De eso Si superemos Un speed Al contrario Neutralizamos Efectos De ataque Doble Y que Impidan Ataque Doble Durante El combate Y el inicio Del turno Del típico Efecto De las Unidades Bestia Con la excepción De que aquí Tenemos Una cláusula Nueva La skill Mejorada De las Bestias Es la siguiente O sea Las de Caballería Porque recordemos Que las Que en el libro Anterior En el libro Seis Se le dio Mejoras A las Unidades Por así Decirlo A las Unidades Voladoras Y a las Unidades Por así Decirlo Se le dio Mejora A las Unidades Voladoras Y también Se le dio Mejora A las Unidades De Infantería Aquí Tenemos Ahora La de Las Bestias El De las Bestias Es El X Número De Espacios Que se Encuentre Al final Del turno 1 Más 3 Máximo Un 6 Y reduce El daño Del primer golpe En un 30% O sea Que durante Por así Decirlo Además de adquirir El ataque Más 2 Inflige ataque Y defensa Al contrario Basado En el número De espacios Que se mueva O sea Es como La habilidad Duel Una combinación Entre la habilidad Duel Que te baja Que en vez De subir Te está Se lo baja Al contrario Basado En la cantidad De espacios Que se mueva Un máximo De 6 Y un mínimo De me imagino 0 Siendo que En el mínimo Siempre quitará 3 Y en el máximo Puede que quite 9 Directamente Y encima de eso Tienes la mitigación De daño Que tienes Por defecto La habilidad Que tiene Per nueva Se llama Power Nihil Que le da Da Attack Speed Defensa Y resistencia Más 9 En todo Menos 1 De cooldown Por hit Y encima De eso Eso Infligen 3 damas Adicional Al contrario Y este 3 damas Adicional Se convierte Obviamente En vida Que sería Que sería El máximo Siendo Un máximo De 20 Por así Decirlo El máximo Que se puede Trigrear Es 100 Incluso Aunque El daño Sea 0 Wow O sea Ya subimos Más 9 En todo Y encima De más 9 Este es Una Skill A potente Y de curación Aquí vemos El efecto Práctico Recordemos Que tiene De skill Sale La skill De alarm Gana Obviamente Más 5 Por su Arma Y Gana Unas Cosas Un Buff Original O sea Llegando A 14 De defensa Y resistencia El adversario Tiene La penalización Es en la misma Cantidad De puntos Siendo Que el ataque Bajado A 6 La espía A 4 Y la defensa A 7 Tiene 10 De resistencia Porque Tiene Las barreras La mitigación De daño Pasó De 11 A 5 Y estamos Diciendo Que cuando Lo golpe Se va a curar 20 De vida O sea Que en teoría Estamos diciendo Que Que Se curó Más Del daño Que le hacía Y Le quito Por así decir Las 50 Y Teníamos Que tiene El triángulo De arma A favor Directamente En la habilidad De H Porque Con el triángulo De arma Esto nunca pasa Así que Baja Llegó A Battle De ¿No? A De Cada De